Acompáñame a visitar la isla de Cozumel partiendo desde Playa del Carmen, que aproximadamente como a unos 40 minutos, así que nosotras decidimos tomar un ferry. Una vez que llegamos al muelle de Cozumel, está a punto de comenzar nuestra aventura partiendo desde un catamarán. El tour tiene diferentes actividades y para las personas que no lo saben, Cozumel es una de las islas favoritas para las personas que aman hacer buceo y snorkel. Tuvimos la oportunidad de ver diferentes peces, estrellas de mar y algunas personas cuentan con la suerte de ver mantarrayas e incluso tortugas marinas. Es importante que sepas que no se puede hacer uso de bloqueador por el cuidado de los arrecifes. Hemos llegado al club de playa y tiene diferentes actividades que están incluidas dentro del valor del tour que te dejaré en la descripción de este video, pero primero vamos a comer. Tenemos un buffet todo incluido, así que sírvete todo lo que puedas comer. Visitamos diferentes áreas de este club y me di cuenta de que hay zonas para niños, así que puedes venir con los más chiquitos de la casa. Y también hay actividades para adultos, como por ejemplo esta bicicleta de agua. Cuando me dijeron bicicleta de agua jamás imaginé que era algo así, pero estuvo bastante entretenido. Después de varias actividades y descansó en la playita, volvimos a la embarcación y teníamos todas las bebidas.